Martín Lutero e Ignacio de Loyola representaron dos respuestas a la crisis de la Iglesia Católica en el siglo XVI. El primero creando una nueva Iglesia, el segundo recreando aquella que había abrazado. Lutero fue el iniciador del movimiento conocido como Reforma. Loyola fue el principal inspirador de la contrarreforma y el fundador de la Orden Jesuita. Ambos fueron hombres de convicciones firmes y de voluntad indomable. Uno dedicó su vida a la fe, abandonando su carrera de jurista. Y el otro lo hizo dejando atrás la vida militar. El mundo cristiano, después de ellos, ya no volvió a ser el mismo. Martín Lutero e Ignacio de Loyola A principios del siglo XVI, la Iglesia Católica, que había abandonado desde el siglo XIV el principio bíblico de pobreza, era el principal propietario de bienes inmuebles de Europa. Su jerarquía se había ido distanciando de los fieles y había caído en una profunda corrupción. Desde la condena de la pobreza cristiana, realizada por el Papa Juan XXII, numerosas voces se habían alzado desde dentro de la Iglesia, sólo para ser calificadas de heréticas y, consecuentemente, reprimidas. Figuras tan distintas entre sí como John Wycliffe, Johannes Haas y Jerónimo Sabonarola eran motivo de preocupación para el papado romano. Pero tales disidencias no fueron más que síntomas del inevitable cambio que el cristianismo debía emprender si quería sobrevivir. Dicho cambio fue uno de los acontecimientos más importantes del siglo XVI. En él tuvieron especial importancia a un monje alemán y un sacerdote vasco, Martín Lutero e Ignacio de Loyola. Es cierto, y yo querría, quizá, principalmente insistir en ello, es que son personajes que parten de unas mismas inquietudes comunes. ¿Y cuáles son las inquietudes comunes? Pues la insatisfacción total ante lo que podríamos decir la demanda y la oferta espiritual que la Iglesia Católica ofrece en esa época. Estamos hablando de comienzos del siglo XVI. Los reyes católicos habían empezado reformas importantes en Castilla con el cardenal Cisneros y también en Aragón. Y hay una serie de reformas importantes de los monasterios, de las órdenes religiosas, de las diócesis, con obispos reformados. Y desde 1517 hasta que se consigue una reforma con el concilio de Trento, cuando se convoca el concilio de Trento, pues claro, hay un periodo de tensión, de incomprensiones. No se sabe muy bien qué es lo que pasa. Que es cuando Martín Lutero, pues digamos que la Iglesia hay que reformarla. Pero no es el único. Hay otros que también intentan reformarlo, como Juanús, o es famoso el caso de Vícliz, y otros que, bueno, que estaban en un paso. El propio Sabanarola, era un famosísimo predicador dominico, Sabanarola, pues estuvo en un tras de ser hereje o ser santo. Ahora está en un proceso de incoación de su proceso de beatificación, porque realmente no era hereje. Lo mismo pasa con Martín Lutero. Podía ser un hereje o podía ser un santo. Martín Luder nació en el pueblo de Eisleben, ubicado en el condado de Mansfield, el 10 de noviembre de 1483. Fue el segundo hijo de un minero y maestro metalúrgico, Hans Luder, y su esposa Margaret Hannah Lindemann. El joven Martín conoció también las condiciones de vida de los campesinos, pues su abuelo y numerosos familiares suyos eran acomodados labradores enfiteutas. Entre su nacimiento y su madurez, el apellido de Martín alteró varias veces su grafía, Luder, Luther, Luterium, hasta que en 1518 aparece escrito definitivamente como Luther. Entre 1489 y 1497, Martín Lutero concurrió a la escuela de Mansfield, conocida entonces por su rígida disciplina. Luego pasó por las escuelas de Magdeburgo y de Eichenach, con cuyos estilos, sin tanta rigidez como en Mansfield, se encontró más confortado y estimulado. Entre tanto, el 24 de diciembre de 1491, nació en Loyola, entre las villas de Azpeitia y Azcoitia, en la provincia vasca de Guipúzcoa, el decimotarcer hijo de Beltrán Ibáñez de Oñaz, señor de Loyola, y su esposa Marina Sánchez de Licona. El recién nacido fue bautizado como Íñigo, aunque años después cambiaría su nombre a Ignatius o a Ignacio. Bueno, Ignacio decía que nace en el siglo XV, de una familia, bueno, pues en su contexto, en esta tierra, pues notable. No podemos comparar aquí a las familias notables, qué sé yo, con los grandes títulos de Castilla, etcétera. No. Pero dentro de ese ambiente, en vasco se les llama jaunchos, un poco los señores de la tierra, ¿no? Que son, pues no muchos, hay un título, se les da, de parientes mayores en esta tierra, ¿no? Entonces hay una serie de familias, todas ellas con sus palacios, fortalezas, muchas veces, que al final forman dos banderías, los oñacinos, oñaz, oiolas, eran oñaz, y los gamboinos, gamboas. Entonces muchas veces, pues hay luchas entre ellos, amenazas, muertes, hay cantidad de cosas, razón por la cual el abuelo fue desterrado por el rey, con otros más, ¿eh? Bueno. Entonces el ambiente en que nacen, bueno, un detalle que la vais a comprobar. Y Loyola está a un kilómetro estará de Azpeitia. Loyola era un valle precioso, verde hasta hace muy poco tiempo, ya se va complicando con edificaciones y casas, ¿no? Hay que pensar que en aquel tiempo la Casa Torre era una casa totalmente aislada, rodeada de bosques, etc., a un kilómetro del pueblo de Azpeitia, el pueblo, municipio, parroquia, parroquia de patronato de la familia Loyola, que era la que presentaba al párroco, al obispo, a que le nombrase. Parroquia donde está la pila bautismal donde fue bautizado de Miguel de Loyola. En 1501 Martín Lutero ingresó en la Universidad de Erfurt, dominada por franciscanos, dominicos y agustinos, para emprender sus estudios, con tan buena disposición que cuatro años más tarde alcanzó el grado de maestro en Artes Liberales. En ese periodo el joven estudiante profundizó sus conocimientos en filosofía aristotélica, lógica, dialéctica, retórica y gramática, así como en las principales ciencias, música, aritmética, geometría y astronomía. Pero también conoció las corrientes nominalistas y humanistas, que se habían asentado firmemente en Erfurt. Podía dar ya el siguiente paso e ingresar en la facultad de jurisprudencia. Sin embargo, todo cambiaría como consecuencia de una tormenta eléctrica. El 2 de julio de 1505 Lutero regresaba a Erfurt después de haber visitado a sus padres y fue sorprendido por una tempestad cerca de Stottenheim. Un rayo, al caer cerca de él, lo arrojó de su montura. En el barro, bajo la lluvia, temblando espantado, Martín pidió ayuda a Santa Ana, prometiéndole que si salía de esa circunstancia con vida, se haría monje. Así fue, e ingresó en el monasterio de los ermitaños agustinos de Erfurt. Mientras tanto, en Loyola, en 1506, falleció la madre de Íñigo. Una parienta cercana de la reciente difunta envió una nota ofreciéndose a tomar a su cuidado, como hijo propio, a uno de los huérfanos para educarlo e introducirlo en la corte. Así, Íñigo fue enviado a su palacio de Arevalo, donde vivió alrededor de 11 años. Recibió allí la formación de los caballeros cortesanos de la época. Aprendiendo gramática, música, poesía y, sobre todo, familiarizándose con el uso de las armas y con un estilo de vida cortesano. En el centro de Castilla está Arevalo, donde Ignacio de Loyola pasó niñez, juventud, infancia, tuvo relaciones, como no, tuvo algo un hijo, un hijo, vamos, no... O sea, que tuvo unas experiencias bélicas. No era militar, esto de que se suele decir la compañía de Jesús asimilando la compañía militar. Pues no, eso no es cierto, era un hidalgo que tenía obligación de luchar como todos los hidalgos. Mientras Íñigo de Loyola brillaba en justas y salones, Martín Lutero se ordenaba sacerdote. Por entonces, el vicario general de la Orden Agustina, Johannes von Staupitz, empezó a interesarse en el joven monje, e hizo que el prior le encomendase la memorización página por página de las sagradas escrituras. Fue tan asombroso el resultado que Staupitz lo tomó bajo su personal dirección espiritual. Pronto, en 1508, lo llevó como profesor asistente a la recientemente fundada Universidad de Wittenberg, y le encargó que se preparase para el doctorado en la Facultad de Teología. En realidad, Lutero se sentía incapaz e indigno de tan altas expectativas, pero Staupitz mantuvo su oferta. Un año más tarde, al morir un profesor de la Facultad de Teología de la Universidad de Erfurt, Lutero fue enviado a reemplazarlo. Cuando en 1510 se produjo un severo conflicto entre dos sectores de su orden, el claustro de Erfurt, descontento con la posición asumida por Staupitz, envió a dos representantes a Roma para apelarla. Uno de ellos era Martín Lutero. La misión fracasó, pues el papa Julio II ordenó obedecer a Staupitz. Pero la anécdota ilustra la confianza que el monje despertaba entre sus compañeros. Martín Lutero, que es un fraile agustino, en mitad de año de San Agustín, pues él es un devoto de, como todos, ¿no? En fin, va a Roma pensando que es el tema de las indulgencias, pues que es lo que se creía, y no, se escandaliza, ve una Roma de corrupción, porque realmente era así, pero luego, digamos, a posterior, y él es el que hace esa valoración, luego se decía Roma veduta fe de perduta, una vez que ve Roma, pues se acaba la fe, porque era realmente un periodo de crisis general en la Iglesia. Al volver a Sajonia, en 1510, Lutero respetó la sentencia de Roma. En 1512, fue designado representante del prior y director de estudios de la universidad. Recibió el grado de doctor en teología e ingresó en el Senado Universitario. Le fue otorgada inmediatamente la Cátedra de Sagrada Escritura, que ocuparía ya el resto de su vida. En sus clases, Lutero hizo especial hincapié en dos frases de la epístola a los romanos que le habían causado profunda impresión. La primera era, en el Evangelio se revela la justicia de Dios. La segunda, el justo vivirá de la fe. Para Lutero, esto significaba, en primer término, que la justicia divina no es administrada por la Iglesia a través, por ejemplo, de la venta de indulgencias, sino que ella es entendida como la misericordia por la que Cristo nos hace justos. La justicia es un don gratuito de Dios y no un bien que podamos comprar. En segundo lugar, solo la fe es necesaria para el justo porque ella le permite recibir el don de Cristo. Y esa fe no es mera obediencia, sino más profundamente, confianza en la realidad del amor divino. Tal realidad se revela en las Escrituras y más específicamente, en la figura de Cristo crucificado, que carga sobre sí los pecados del mundo. ¿Cuál es el gran descubrimiento de Lutero? Que luego, pues los investigadores dirán que es un descubrimiento de él, pero que es una cosa que ya estaba descubierta, ¿no? El descubrimiento suyo es el siguiente. Ante un Dios, no sé, justiciero, etc., el concepto de justificación que llama Israel ahí es que somos justificados por Cristo y que entonces eso lo tenemos que aceptar con pura y plena fe. Y no somos justificados por nuestras obras, lo que hacemos, no, no, no. Es una cosa totalmente gratuita. Bueno, esto a él hace comprender luego todas las sagradas que tiene de un modo distinto y es una de las claves de lo que podríamos llamar el Evangelio de Lutero. En 1507, el papado había autorizado para financiar la nueva Basílica de San Pedro en Roma y los gastos de una eventual campaña contra los turcos la venta de bulas de indulgencia, por la que los señores adquirían una licencia para extender el perdón a los pecadores y liberar a las almas recruidas en el purgatorio. Este comercio de indulgencias tenía numerosos opositores dentro de la Iglesia. Desde 1514, Lutero utilizó su cátedra para pronunciarse claramente contra el comercio de indulgencias, denunciándolo como una maniobra de Satanás, quien trata de ocultar a los hombres que la penitencia es mejor que las indulgencias y que la mejor penitencia es la enmienda. En la víspera de la festividad de todos los santos, el 31 de octubre de 1517, Lutero clavó en las puertas de la Iglesia del Castillo de Wittenberg un texto con 95 tesis en latín, rebatiendo la predicación de las indulgencias. Un año más tarde, la Facultad de Teología de París elaboraría un documento coincidente en varios puntos con las tesis de Lutero. Lo novedoso era la insistencia en dos principios, a saber, que Dios perdona gratuitamente los pecados y que el único criterio para juzgar opiniones religiosas es la fidelidad a las Escrituras. El problema en cuestión, básicamente es si Lutero admite que la Iglesia o no es la mediación entre Dios y los hombres. Entonces, Lutero llega, que este es el punto clave, niega que la Iglesia sea mediadora entre Dios y los hombres. Y con eso hace todo, porque niega ya los sacramentos. Y sobre todo, niega lo más importante, que es la plenitud de potestad espiritual del pontífice. Porque entonces el Papa no pinta nada. O sea, es uno más dentro de los obispos. Roma, en la primera fase, León X, no se dio cuenta de lo que suponía la actitud de Lutero, la actitud inicial de Lutero. Lo tomaron y así se expresaban algunos como cosas de frailes. Como si fuese una de tantas guerras entre distintas familias religiosas, de agustinos contra dominicos. Y así, en realidad, también había de eso, ¿no? No le dio la importancia, no supo medir las consecuencias, ni mucho menos. Lutero envió copia de sus tesis a Alberto de Hohenzollern para que éste pudiera rebatirlas. En vez de eso, el cardenal lo acusó ante Roma de herejía. En la corte papal, el teólogo Silvestre Mazzolini de Prierias concluyó que las 95 tesis eran heréticas en solo tres días. Para Prierias, el papa era la suprema autoridad de la Iglesia y de él dependía incluso la autoridad de la Sagrada Escritura. Lutero contestó rechazando los argumentos de Prierias como contrarios a la doctrina de la Iglesia, que emana de los santos padres, en especial de San Agustín, y del derecho canónico. Lutero fue citado a Roma para defender sus tesis, pero a la vez se decidió su detención y se cursó orden al legado papal en Augsburgo para apresar al hereje si éste se negara a retractarse. Sin embargo, dos hechos impidieron que estas indicaciones pudieran cumplirse. Por un lado, la protección que el príncipe elector de Sajonia otorgó inmediatamente a Lutero por motivos políticos. Por otro, el avance de los turcos que ese año invadieron Egipto y acosaron Hungría. Mientras Lutero reafirmaba sus opiniones, en España moría Fernando el Católico y era reemplazado por Carlos de Gante con el nombre de Carlos I de España. El cambio significó la caída en desgracia de don Juan Velázquez de Cuellar, en cuya casa vivía Íñigo de Loyola, quien pasó entonces al servicio de don Antonio Manrique de Lara, duque de Nájera y virrey de Navarra. A su servicio, Íñigo demostró inteligencia y coraje, interviniendo activamente en la pacificación de varios conflictos entre villas, especialmente en Nájera y Guipúzcoa. En 1519, Lutero protagonizó en Leipzig una disputa contra Johanneseck. En ella, Lutero no sólo puso en duda la autoridad infalible del Papa, sino también la de los concilios. Para él, sólo el Evangelio era indudable. Y si el Papa y la Iglesia romana pretendían estar por encima de la palabra de Dios, entonces eran una manifestación del anticristo. Las universidades de Colonia y Lovaina condenaron esa posición teológica, respaldando las argumentaciones de Eck. La radicalización de las expresiones del catedrático de Wittenberg hizo que el Papa le enviara una bula, amenazándolo con la excomunión. Lutero la quemó públicamente el 10 de diciembre de 1519. En consecuencia, León X lo excomulgó formalmente. Al mismo tiempo, Roma presionó al nuevo emperador alemán para que tomara cartas en el asunto. Carlos era ya rey de España y subió al trono germano con el nombre de Carlos V. Eliminar disidencias que perjudicaran la gobernabilidad de su imperio era prioritario para el monarca. Abril del 21. Carlos V está en Alemania. Carlos V cita a Lutero para que comparezca ante la dieta de los príncipes alemanes. Le dio garantía de que volvería, de que no sería atrapado. Entonces, Lutero comparece, le incitan a acatar las decisiones de Roma, ese lo piensa durante dos días y dice, no puedo, en conciencia no puedo. Es un gesto ya, digamos, de rebeldía máxima ante la autoridad política. Entonces, Carlos V, cumpliendo su palabra, le deja marchar. Cuando va de viaje, no se sabe por dónde, se simula un secuestro. Desaparece de la articulación, nadie sabe dónde está Lutero y está refugiado en el castillo de Bartburg. Mes de mayo del 21. Al comparecer ante la dieta imperial de Worms en abril de 1521, Lutero pronunció aquellas célebres palabras. No puedo ni quiero retractarme de nada, puesto que no es prudente ni recto obrar contra la conciencia. El pequeño fraile osaba poner su conciencia por encima de la iglesia y del imperio. Carlos V dejó partir a Lutero, respetando el salvoconducto que le había dado para la audiencia. No obstante, su vida corría peligro. El elector de Sajonia, Federico el Prudente, lo hizo secuestrar para su seguridad y lo llevó al castillo de Warburg, donde, ingresado con nombre falso, permanecería varios meses. En ese tiempo, sus escritos circularon vivamente por todo el territorio alemán, en especial, tres textos que había redactado en 1520, a la nobleza cristiana de la nación alemana, la cautividad en Babilonia y la libertad del cristiano. Muchos humanistas, como Erasmo de Rotterdam y Tomás Moro, entre otros, que hasta entonces veían con atenta curiosidad y simpatía al profesor de teología de Wittenberg, se separaron de él espantados. Mientras tanto, Íñigo seguía sirviendo al duque de Nájera. Navarra había sido conquistada en 1512 por el ejército castellano y, desde entonces, algunos señores navarros habían intentado sublevarse para recuperar la autonomía. En 1521 recibieron el apoyo del rey de Francia, Francisco I. Íñigo se encontraba en Pamplona cuando llegaron las tropas franco-navarras e intentó resistir con sus soldados en el castillo de la ciudad. En el combate, el 20 de mayo de 1521, fue alcanzado por una bala de cañón que le rompió una pierna y le hirió severamente la otra. Tras la caída del castillo, los vencedores le practicaron las primeras curas y lo enviaron a su casa de Loyola. A pesar de las tres operaciones en la rodilla que le practicaron en los meses siguientes, quedó cojo por el resto de su vida. Mientras estaba inmovilizado, recuperándose, pidió a su cuñada que le diera algo para leer, en lo posible novelas de caballería. Pero en la casa no había más libros que Una vida de Cristo y el Año Cristiano, que contenía la biografía del santo de cada día. Fueron estas lecturas las que motivaron su transformación espiritual. Entonces, curiosamente, surge en un hombre que llevaba una vida totalmente distinta, pues surge una pregunta. Lee la vida de San Francisco de Asís y si él hizo esto, ¿por qué yo no? ¿Por qué? Domingo de Guzmán, lee la vida. Y si él hizo esto, ¿yo por qué no? Y así, otros más. Es decir, esto ya es una pregunta que le va surgiendo dentro. Luego, la vida de Cristo, bueno, pues se va acercando a la vida de Cristo con sus misterios, todo aquello. Y entonces, es verdad, pues que él también tiene una iluminación, una aparición, dice él, y entonces se da una conversión profunda en Sanidad. El momento que ya toda su vida anterior le da asco. Estás descubriendo otro mundo distinto. La devoción de Íñigo por la Virgen nació de una visión que tuvo mientras se recuperaba en la casa de su hermano en Loyola. Aquello lo decidió a no servir ya a gobernantes en la tierra, sino sólo al Rey de los Cielos. Peregrinó al santuario de la Virgen de Montserrat y dejó sus armas a los pies de la estatua. Se consagró a ella, hizo confesión general de su vida y cambió sus lujosos ropajes por los harapos de un pordiosero, dispuesto a hacer penitencia por sus pecados. Se dirigió entonces a Manresa, donde vivió cerca de un año en una cueva, practicando ayuno y meditación. Esta vida lo lleva a una segunda conversión. Si en la primera renunció a todo, en la segunda descubrió que el mundo, en tanto obra de Dios, no era malo. Comprendió entonces que Dios estaba en el corazón del hombre y en todas las cosas. En este periodo redactó, a partir de su propia experiencia, las primeras anotaciones de sus famosos ejercicios espirituales, que publicaría en 1548. En Manresa, ¿sabes cómo le llaman a la gente? Lome del sac, el hombre del saco. ¿Por qué? Porque era como un mendigo vestido con un ropón y con un saco al hombro, donde echaba los ventrugos de pan que le daban. Es decir, es un mendigo. Nadie sabe cómo se llama, de dónde viene, de dónde ha nacido nadie. La gente sospecha que este no es lo que parece. No es lo que parece. ¿Qué es lo que parece? Pues un mendigo, un desgraciado, ¿no? Hay una mujer de Cataluña, de Barcelona, fíjate qué bonito, que cuando va pidiendo limosna y llega a su casa, se fija en las manos y dice, esas manos no son de lo que tú aprendas. Ah, pues hay unas manos bonitas, cuidadas. Era un caballero. La mujer se da cuenta. Bueno, pues el hombre pierde nombre y apellido y es el mendigo y el hombre del saco. En 1523, Íñigo decidió visitar Jerusalén. Peregrinó hasta Roma para pedir la bendición del Papa y desde allí viajó a Venecia. Llegó a Tierra Santa en el mes de septiembre. Una vez allí, consideró quedarse a vivir en Jerusalén como un mendigo. Sin embargo, se vio envuelto en un episodio violento como consecuencia de su carácter impulsivo al atacar a alguien que hablaba mal del cristianismo. Por aquello, las autoridades no le renovaron el permiso de permanencia y tuvo que volver a Europa. Decidió entonces dedicarse al servicio y cuidado de las almas de sus prójimos. Dentro del propio catolicismo emerge una alternativa. Una alternativa que no es el pesimismo antropológico de Lutero, sino que, al contrario, parte de un optimismo vitalista. Un optimismo muy militar, por otra parte, muy adquirido en la épica heroica de los campos de batalla de la que procedía en definitiva Ignacio de Loyola. Y esa reforma católica no es otra cosa que la creencia justamente en el voluntarismo. Es la apuesta por el voluntarismo humano. Y la apuesta por el voluntarismo humano implica no la justificación solo por la fe, no depositar todo en la fe y la esperanza en la salvación del Dios que a la postre se pueda compadecer de ese misérrimo hombre, sino que la apuesta está en las capacidades del propio hombre para hacer méritos. Mientras Lutero estuvo escondido en el castillo de Warburg, no permaneció ocioso. En septiembre de 1522 publicó su traducción del Nuevo Testamento a la lengua alemana. Para hacerla se apoyó en la edición griega realizada por Erasmo. Su éxito fue tal que vendió 3.000 ejemplares en un par de meses. Luego, ya de regreso en Wittenberg, formó y coordinó un equipo de eruditos que lograría traducir al alemán la totalidad de la Biblia. La primera edición de la Biblia alemana vería la luz en 1534 y la segunda, revisada, en 1541. En ese tiempo había llegado al papado Adriano VI, quien, reconociendo las culpas de Roma, había propuesto un programa de renovación de la Iglesia. Por otra parte, Lutero tomaba conciencia de que su prédica podía tener consecuencias no deseadas. como el levantamiento de los campesinos contra sus señores. Lutero fue el agente decisivo final, desencadenante de la gran represión de los campesinos en aquel terrible escrito. Quiso primero lograr la paz, no lo logró y tiene un escrito breve contra las hordas asesinas de los campesinos donde dice a los príncipes rajad, matad, degollad a los campesinos como si estuviese matando al demonio, fue tremendo. En 1525. Promovida por Tomás Munzer, la rebelión de los campesinos fue duramente criticada por Lutero. Entre 1523 y 1525 escribió carta a los príncipes de Sajonia contra el espíritu levantisco, exhortación a la paz sobre los 12 artículos del campesinado y más sobre las bandas de campesinos salteadores y asesinos. Munzer pretendía realizar el reino de Dios en la tierra, pero para Lutero eso no era más que una tentación demoníaca. De regreso a Barcelona, después de su peregrinación a Jerusalén, Íñigo decidió estudiar latín y filosofía. Una vez que hubo dominado el idioma ingresó en 1526 en la Universidad de Alcalá de Henares. Cuidaba a los pobres y enfermos en el hospital de la universidad donde fue enfermero y cocinero, pero también enseñaba el catecismo y practicaba ejercicios espirituales. Porque también los estudiantes de Alcalá tendrán 18 años o 20 años y él tiene tantos muchos ya, ¿no? Aparte de eso sigue vestido con el ropón. Sigue hablando de cosas espirituales a la gente. Se acoge, siendo un hijo de una familia notable, se acoge al hospital de la universidad. Y el hospital de la universidad lo convierte en una plataforma de acción donde va en una serie de gentes, hombres, mujeres, jóvenes, tal, a huirle, a huirle, a huirle. Este es un seglar, no nos olvidemos, es un seglar. Su gran experiencia espiritual de Manresa, que esa no te la voy a contar, él la transforma en un paradigma para todos los demás. Ya nacen los ejercicios espirituales. Los primeros apuntes de ese libro los escribió en Manresa. No era todo, pero era el núcleo fundamental de aquello. La Inquisición sospechó de él. Lo encarceló durante un par de meses y luego lo liberó, prohibiéndole vestirse con los harapos que usaba, que semejaban hábitos de religioso y que predicase sobre temas de fe sin tener estudios teológicos. Íñigo cumplió lo que se le había ordenado y marchó a Salamanca para proseguir sus estudios. Gracias a la ayuda económica de unos amigos, Íñigo pudo marcharse a París, donde estudió en el Colegio Montagú y más tarde, entre 1528 y 1534, en la Universidad de la Sorbona. Allí obtuvo el título de maestro en filosofía y comenzó sus estudios de teología que nunca concluyó. En estos años, cambió su nombre por el de Ignacio. En 1524, mientras Ignacio de Loyola estudiaba latín y Clemente VII ocupaba la silla de San Pedro en Roma, Lutero decidió colgar formalmente los hábitos. Ese mismo año, el príncipe Felipe de Gese se adhirió a la reforma evangélica, con lo que los territorios que no reconocían el liderazgo espiritual de Roma crecieron significativamente, ampliándose todavía más, cuando al año siguiente a la muerte de Federico el Prudente, su sucesor en el electorado de Sajonia, Juan el Constante, mantuvo la fidelidad a la guía espiritual de Lutero. Mientras tanto, Erasmo de Rotterdam publicó el Tratado sobre el Libre Arbitrio, al que Lutero respondió con su Deservo Arbitrio, ciertamente una de sus obras más importantes. Cuando Erasmo tiene que romper con Lutero, porque se ve forzado a romper con Lutero por 1525, un año crítico en la vida de Lutero, escribe sobre el libre albedrío, la libertad, o sea, la traducción en nuestro tiempo a la libertad humana, en este encuentro con la gracia, Dios no la aniquila ni mucho menos, y la chaca Lutero de forma muy dura, que ha quitado la libertad, la libertad humana, que la ha hecho perecer con ese sistema de la gracia, nos salva sin que nosotros hagamos nada, ni mucho menos, Lutero no decía que no hiciésemos cosas buenas, todo lo contrario, no faltaría más que nos hiciesen cosas buenas, y le contesta Lutero en su respuesta del siervo albedrío, del albedrío de la libertad esclava, diciéndole, Erasmo, has dado realmente en el nudo de la cuestión, es decir, has agarrado el ganso por el pescuezo, que es lo que dice en su alemán, que es el de la libertad, y somos como, nosotros somos como jinetes en caballos, vamos donde nos lleva el caballo, efectivamente, ese fue uno de los puntos fundamentales, fundamentalísimos, para la posición, la ruptura teológica de Lutero. Para Escándalo de Roma, Lutero contrajo matrimonio con una ex monja de clausura, Catarina Bombora, el 13 de junio de 1525. La pareja tuvo tres hijos y tres hijas, aunque dos de ellas murieron muy jóvenes. La única hija superviviente contrajo matrimonio con un joven de una familia noble de Brandeburgo. Fue un padre ejemplar, fue un marido enamorado de Catalina Bora y entonces el enamoramiento no era, hay que desmitificar mucho las relaciones matrimoniales de entonces, las ternuras y demás, los matrimonios no se hacían por amor, se hacían por otros motivos. Lutero, sin embargo, quiere a sus hijos, muere una hija y tiene una carta preciosa, llena de ternura. En 1529, la dieta imperial reunida en Espira decidió poner fin a la reforma emprendida por Lutero y continuada por otras figuras del norte de Europa. en abril de ese año, los delegados de los territorios reformados formularon una protesta contra esa medida. Aunque no tuvieron éxito, aquella acción sirvió para acuñar el término con que la historia los denominaría desde entonces, los protestantes. Hay unas luchas entre protestantes y católicos que no se terminan de resolver y entramos en las guerras de la religión. Pero aquí la clave está en que los protestantes alemanes, los príncipes alemanes ven una oportunidad de oro a través del protestantismo para consolidar su poder. Entonces, los príncipes, los obispos, por ejemplo, que eran señores temporales dicen, pues yo, ¿para qué voy a obedecer al papa? Pues si me convierto en señor temporal y entonces renuncian a la obediencia al pontífice y se quedan con los bienes de la iglesia. Y como se casan y tienen hijos, digamos que va pasando a la... Es hereditario. Es hereditario. Y entonces, nos convertimos, o sea, se convirtieron en el problema protestante en un problema de autoridad, ¿no? Es decir, bueno, ¿quién está en quién? Entonces, hay una lucha. Realmente, el problema, el problema de fondo, yo creo que se reduce básicamente a la obediencia. ¿Tú a quién quieres obedecer? ¿A un señor temporal o al papa? Entonces, uno se obedece y dice, pues yo obedezco a mi príncipe y otro dice, no, pues yo obedezco a mi príncipe que es católico pero que admito también al pontífice, ¿no? Felipe de Gese, que ya había suscrito un convenio defensivo con Sajonia, intentó crear contra Carlos V una liga que uniera a los principados alemanes y que incluyera a la Suiza volcada al evangelismo. La unidad fracasó por diferencias insalvables en el tema de la misa. Solo meses más tarde, cuando Martín Brucero de Estrasburgo se aproximó a la posición de Lutero, fue posible constituir la liga propuesta por Felipe de Gese, aunque sin los suizos, y que sería conocida como la Liga de Esmalcalda. Todo parecía indicar un choque inminente entre el emperador y los principados, pero un nuevo avance de los turcos obligó a Carlos V a firmar en 1532 la paz de Nuremberg, por la que el imperio concedía una paz religiosa provisional y recibía a cambio la necesaria ayuda contra los turcos. En los años siguientes, la liga de Esmalcalda fue fortaleciéndose. Los años que van desde 1534 hasta 1546 fueron fértiles y satisfactorios para Lutero. publicó su traducción completa de la Biblia al alemán y poco después la segunda edición corregida. Fue designado decano de la Facultad de Teología de Wittenberg. Fue convocado por los príncipes reformadores para dar su consejo en repetidas ocasiones y además redactó varios escritos importantes, entre ellos contra el papado de Roma instituido por el diablo, sobre la persona humana, sobre la justificación y sobre los concilios y las iglesias. En tanto, Ignacio formó en París un grupo con seis amigos con los que hizo votos de pobreza y castidad. Todos se comprometieron a ir juntos a Tierra Santa y si ello no fuese posible, ponerse a disposición del Papa. Antes de eso, Ignacio se dirigió a caballo a su tierra natal, donde vivió unos meses. Luego partió para encontrarse con sus amigos en Venecia y viajar hacia Jerusalén. Los amigos de Ignacio llegaron a Venecia en enero de 1537. El 24 de junio, con la aprobación de Pablo III, papa desde 1534, todos ellos se ordenaron sacerdotes. Ignacio pidió permiso al pontífice para ir a Tierra Santa y obtuvo su autorización. Pero la guerra entre los turcos y la cristiandad hizo que durante todo ese año no hubiese rutas operativas hacia Jerusalén. Ante la imposibilidad de realizar el viaje deseado, los fieles amigos discutieron si debían disolver el grupo o permanecer unidos y formar una orden religiosa. Mientras avanzaban en sus deliberaciones, se dirigieron a Roma a ofrecer su obediencia al papa, tal como habían decidido. Cerca de Roma, Ignacio y dos de sus amigos entraron a orar en la pequeña capilla de la Estorta. Allí, Ignacio tuvo una visión en la que experimentó que Dios lo ponía en comunión con Cristo y le pedía servicio. Todos estuvieron de acuerdo en formar entonces una orden y fue Ignacio quien pidió que se llamara Compañía de Jesús. Se trataba de ser compañeros de Jesús comprometidos con el servicio de Dios y el bien del prójimo. La utopía está al alcance de la mano. La visión de Loyola es que la utopía, el cielo, está al alcance de la mano. No hace falta. Él acaba con... Los jesuitas introducen una serie de valores fundamentales, aparte de ese optimismo vitalista al que me estoy refiriendo. Introducen la posibilidad de, como he dicho antes, redimirse con enorme facilidad, confesiones a bajo precio. Introducen la crítica total a las fustigaciones, al castigo físico que las otras órdenes religiosas en cambio promocionaban. Ellos consideran que no tiene ningún sentido someterse a todas esas series de latigazos, de machacarse el cuerpo, cuando lo que hace falta es poner, poner, invertir toda la capacidad de energías posibles al servicio de la causa concreta que es, en definitiva, hacer méritos para llegar al cielo. En mayo de 1539, Ignacio presentó al Colegio Cardenalicio la base de los estatutos de la Compañía de Jesús. Los mismos estipulaban que los miembros no usarían hábito alguno ni practicarían ejercicios de penitencia, ni asistirían al coro, pero sí concentrarían sus esfuerzos en el servicio de Cristo y de la Iglesia. Pablo III aprobó la formación de la Nueva Orden en septiembre de 1540. Desde el primer momento, Ignacio fue elegido superior general o prepósito de la Orden. Desde entonces hasta 1554 se dedicaría a redactar las constituciones jesuitas, creando una organización cuasimilitar que exigía obediencia absoluta al Papa y a los superiores de la Orden, pero total independencia respecto de otras autoridades eclesiásticas y seculares. Además, la Orden dirigida por Ignacio tendría un rol trascendente en el Concilio de Trento, cuyas deliberaciones se extendieron con intermitencias desde 1545 hasta 1563. Mientras en Eisleben, el 18 de febrero de 1546, moría Martín Lutero. Ignacio de Loyola, preocupado por la difusión de la Palabra de Dios y la defensa del Evangelio, enviaba misiones a los países protestantes, así como a los más lejanos confines del mundo. Él decía cómo se puede resolver los problemas de la Iglesia, solo con tres reformas, que el Papa se reforme a sí mismo, que el Papa reforme a la Curia y que el Papa reforme a la ciudad de Roma. Si se consiguen estas tres cosas, se acabaron todos los problemas. Este es el programa de Ignacio de Loyola. Si me hago Martín Lutero, es que no tenía esa visión. Martín Lutero era cómo se reforma la Iglesia, porque el Papa es el anticristo, o sea, conviene, él pide, convierte la religión en una ideología víctima de sus propias ideas, porque él al principio no es así, y convierte todo en ideología. Entonces, él es regionalista, nacionalista, en el sentido de que interesa a las naciones, la conformación de las naciones, la nación alemana, por eso traduce el Nuevo Testamento, quiere una nación poderosa. Él es nacionalista en ese sentido. Sin embargo, Ignacio de Loyola tiene una visión universalista. El 31 de julio de 1556, el fundador de la Orden Jesuita, Ignacio de Loyola, falleció en su celda en Roma. En sus años, como general de la Orden, creó el Colegio Romano. Fundó orfelinatos y casas para muchachas pobres, así como hogares para prostitutas que quisieran cambiar de vida. Promocionó misiones por todo el mundo, implantó la catequesis a niños y colaboró activamente en la primera fase del concilio de Trento. A su muerte, los miembros de la Compañía de Jesús eran ya más de mil. Fue beatificado el 27 de julio de 1609 y canonizado el 22 de mayo de 1622. Fue un tanar inagotable de escritos, escritos estupendos, escritos devorados que se esperaban, que se consumían, sino sobre todo por lo que les escribieron y más aún por sus cartas. Hay una correspondencia de Ignacio, además editadas, que se conocen muy amplia y de Lutero las cartas de la edición crítica y demás. Eso nos permite llegar a ellos mejor que otros testimonios. Da la sensación, por eso tiene uno la obligación de decir eso, que eso es con sensaciones con lo que se está uno conduciendo, de lo que se está uno dejando guiar, de que Ignacio de Loyola era más, si se me permite decir, más racional, más racional, tomándolo ya en su época de Madurez, después de 1573, después de París, después ya cuando crea, cuando se va creando con el grupo La Sociedad de Jesús, la compañía de Jesús, que era más racional, Lutero, mucho más explosivo, mucho más espontáneo, más vehemente, efectivamente. Ni Martín Lutero ni Ignacio de Loyola estaban dirigidos desde su juventud para el destino que les tocó cumplir. Uno iba a ser jurista y el otro un caballero noble. Ambos encontraron su vocación casi a pesar de sí mismos. Ambos vivieron la religión a partir de su propia experiencia, pero a la vez tuvieron grandes diferencias. Para Lutero sólo la fe era necesaria para la salvación, mientras que para Ignacio también se requerían los méritos. uno fue fundador e impulsor de la Reforma y el otro se convirtió en el guía espiritual de la Contrarreforma. Lo cierto es que después de ellos, el cristianismo y Europa toda no volvieron a ser ya lo que habían sido. de la Contrarreforma de la Contrarreforma o la Armada en el guía